Hola, buenas tardes, bienvenidas a este último webinar del ciclo de primavera y del curso 2020-2021 de Feministas de Cataluña. Bienvenidas todas, como sabéis, y si no, si es la primera vez que asistís a uno de nuestros webinars, os recordamos que Feministas de Cataluña es una organización feminista radical del siglo XXI, aunque heredera de los 300 años de lucha y pensamiento feminista, que por lo tanto se define como abolicionista del género y de todas las formas de explotación y violencia contra las mujeres y las niñas del mundo. Somos una asociación completamente apartidista, pero no somos una asociación apolítica, al contrario, luchamos por un mundo más justo de relaciones de cooperación entre mujeres y hombres y por la emancipación de las niñas y las mujeres, esa vieja agenda feminista que es tan necesario recordar hoy en día. Esta tarde vamos a repartirnos la tarea de derribar o reflexionar sobre algunos mitos y algunos tópicos que existen sobre la sociedad, sobre el patriarcado, sobre el feminismo también y sobre algunos conceptos que son muy útiles para la antropología, pero que han sido apropiados y tergiversados por otras no disciplinas, pero sí opciones políticas con intereses espúreos. De manera que a ello nos aplicaremos, será una sesión de muchas otras que podríamos tener y a lo largo de ella vamos a intentar hacer este ejercicio. Y para ello nos hemos reunido dos de las antropólogas de Feministas de Cataluña, mi compañera Marina Pivarnatila y yo misma, y nos vamos a ir turnando. Yo soy Silvia Carrasco, antropóloga social, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de Feministas de Cataluña. Marina, si quieres presentarte. Sí, hola, buenas tardes a todas. Yo soy María Pivarnat, antropóloga, historiadora también, aunque creo que soy mejor antropóloga que historiadora, aunque la historia me encanta. Y bueno, en el webinar de hoy vamos a, como decía Silvia, ahora mismo a derribar unos cuantos mitos y tópicos que tenemos que escuchar o conceptos que se emplean mal y que, si me permites decirlo Silvia, estamos ya un poquito hartas de tener que escucharlos y vamos a dedicar un webinar a criticarlos un poquito. Algunos de ellos, porque hay muchos más y si os parece bien, según las reacciones de este webinar, pues podemos seguir con otros, por supuesto. Para ello vamos a compartir un PowerPoint y nos vamos a ir turnando en las diferentes secciones de la presentación que nos hemos preparado cada una. Bueno, como dice aquí, entre la antropología y el feminismo, y esta es una expresión de unas historiadoras y antropólogas que han realizado un balance de la antropología feminista del siglo XXI, se ha dado siempre una tensión productiva. Tiene los dos aspectos. El más problemático, si queréis, de tensión, pero al mismo tiempo lo que sale de esa tensión, que es el esfuerzo intelectual que tenemos que hacer para producir conceptos útiles y saber interpretar bien las evidencias que salen de la investigación para mejorar la teoría y la praxis feminista. No vamos a entrar ahora en las aportaciones de algunas de las antropólogas que veis aquí en esta diapositiva, porque antes vamos a hacer un pequeño recorrido conceptual por la antropología. Aunque sí es importante que, como línea de fondo, nos quedemos con esta afirmación. Sin las evidencias empíricas aportadas por la investigación de las antropólogas, desde el holismo y la comparación transcultural, la teoría feminista no tendría base. El holismo y la comparación son los dos procedimientos fundamentales, esenciales de la antropología. Comprender la diversidad cultural como un todo, como un conjunto interrelacionado y cambiante y la comparación transcultural entre diferentes culturas y épocas y configuraciones que van cambiando en estas culturas y épocas para comprender y para intentar identificar en qué ha consistido la cultura humana hasta la fecha y qué mundos posibles podemos imaginar aprendiendo de los ensayos y de los errores de estas configuraciones culturales. Muy rápidamente, la antropología social y cultural como conocimiento científico se plantea una serie de problemas y retos también. El proyecto intelectual de la antropología en realidad es comprender otras sociedades y la nuestra, siendo la nuestra siempre la sociedad desde la que habla la investigadora. Procedemos por comparación, como decíamos, y desde esta perspectiva holismo. Holística. Holismo, si recuerdas la palabra en inglés, es doble V, H, O, L, H, O, L, como un todo. Esta idea de comprender un todo. No comprender solo fragmentariamente y sesgadamente las partes, sino cómo funcionan los sistemas culturales. En negativo, es cierto que puede haber contribuido este proyecto intelectual, como todas las disciplinas han contribuido a proyectos políticos de diferente signo, pues a la dominación, al colonialismo, al imperialismo, en parte a la globalización, pero también nos permite entender estos procesos desde el mundo contemporáneo, desde aquí y ahora. En positivo, sin duda, ha contribuido a la emancipación, al pensamiento progresista, proporcionando bases empíricas para pensar, explicaciones del mundo no deterministas que nos permitan, como digo, imaginar futuros mejores, al socialismo, al comunismo. Todos los grandes y las grandes han leído antropología, se han basado en el conocimiento y en las evidencias aportadas por la antropología, por las antropólogas, pero en gran parte, por supuesto, con una ciencia como todas, dominada por los hombres durante mucho tiempo, por los antropólogos. También el anarquismo, el propio feminismo, el ecosocialismo, etc. Como decía, en los antecedentes de la antropología y la sociología, con relación a la teoría política, está esta semilla de poder imaginar otras sociedades y comprender otras sociedades. ¿Cómo se lo han hecho? ¿Cómo lo han imaginado? ¿Cómo se han organizado otras sociedades? Y encontrar estas bases para una acción transformadora. También viendo qué implicaciones y qué impactos tienen ciertas modificaciones en relación con otras, en el contexto social. Por ejemplo, en el caso del socialismo y del anarquismo, se inspiraron en relatos, los primeros textos se inspiraron en relatos de los primeros antropólogos, incluso antes de los antropólogos de campo, cuando tenían que depender de relatos de exploradores, misioneros y militares, comerciantes, sobre otras sociedades. Pero incluso así, con esos fragmentos sesgados, descontextualizados, para nada holísticos, y por supuesto, nada profesionales, se imaginaron el comunismo primitivo, o el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, del que hablaremos después, el propio comunismo libertario, sociedades que podrían haber funcionado sin Estado, por ejemplo, etc. En el caso del feminismo, está claro que las aportaciones de la antropología han resultado clave. ¿Para qué? Para comprender las diferentes formas en las que el patriarcado ha hecho siempre la misma función en todas las sociedades, pero también para entender y para, con satisfacción, poder demostrar que esto no tiene por qué seguir siendo así. La cultura, no voy a dar una clase de antropología clásica, simplemente voy a recordar cuatro pinceladas, la cultura, en realidad, viene a resolver una paradoja, la paradoja de la experiencia humana universal, y es que nos reconocemos como iguales, pero al mismo tiempo nos vemos diferentes, y nos sabemos diferentes. La cultura no es más que, cada cultura no es más que formas de vivir, pensar y sentir, y tienen estos dos rasgos, las culturas son dinámicas y son cambiantes. Todas, la nuestra, estamos inmersos en, de hecho, un profundo cambio cultural, pero esto ha sido así en toda la humanidad. Todas las culturas, en realidad, son herramientas de adaptación y son, es necesario, son aprendidas, es necesario que sean aprendidas, no están en nuestro código genético, por eso, los humanos somos iguales. La adaptación siempre tiene cuatro grandes ámbitos. Siempre se organiza la adaptación, la respuesta adaptativa, controlando, organizando, regulando la sexualidad y la reproducción. La producción de alimentos y su consumo. Distribución, consumo, etcétera, en todas las diferentes formas que podamos imaginar. La organización política, la distribución de la autoridad y del poder. Y sistemas de creencias, antiguamente llamados religiones, parece que recientemente, otra vez, deberíamos emplear ese concepto. Antiguos sistemas de creencias que vienen a resolver tres cuestiones. En primer lugar, comprender el mundo ante el caos como animales que nos pensamos en este contexto. Vienen a resolver una ética, obviamente, siempre consistente con un modelo político. No necesariamente una ética favorable aquí en la práctica, como en las sociedades desiguales en las que vivimos. Y, por supuesto, como instrumento de dominación. En cuanto al aprendizaje, lo que aprendemos, hasta el punto que llegamos a pensar que lo natural es la cultura que hemos aprendido, la forma natural de ser humanas es la cultura que hemos aprendido, porque es tan fuerte este proceso, tiene que sustituir a la indeterminación genética de la especie humana, se producen dos procesos simultáneamente. El proceso de enculturación, que es la adquisición, adquisición de la cultura por parte de cada ser humano que nace en un contexto social, en cada familia, en cada contexto, en el pueblo, etcétera, aprender todos los códigos culturales hasta el punto que los incorpora como una segunda naturaleza y la socialización, que tiene que ver en parte con este primer proceso, pero sobre todo con el reclutamiento, con llegar a ser miembra de un grupo y ser reconocida como tal y entender las normas que implican los códigos por medio de los cuales se regula esta pertenencia y esta participación en un grupo según, naturalmente, la posición que se ocupe, etcétera. El aprendizaje no es un proceso desorganizado. Todas las culturas organizan la transmisión y adquisición cultural, todas. La escuela sería un instrumento dentro de este macro proyecto que nuestra cultura, las culturas contemporáneas organizan, es simplemente una herramienta y muchas otras, y en otros momentos de la historia no ha existido esta y han existido otras. Y siempre tienen lugar en entornos específicos, a través de mecanismos específicos y a través de agentes específicos. No es un proceso que tiene lugar al azar. Con esto en mente, es importante que empecemos a ver los primeros frutos de la antropología, estas primeras aportaciones de la antropología, ya desde el primer momento en el que empiezan a dar como disciplina científica, en el periodo evolucionista que tiene lugar sobre todo a lo largo del siglo XIX y muy a principios del XX, que es rápidamente sustituido. ¿Por qué me centro en ello? Y no voy a hablar de historia de antropología. Pues porque ahí se producen unos mitos que todavía perduran. Mitos y tópicos, ambas cosas. Se suele confundir y se ha hecho durante mucho tiempo, y en la cultura popular sigue ocurriendo, e incluso lo podemos ver en algunos libros de texto, que se confunde la evolución de la humanidad con la evolución de los seres humanos. Pensando en términos arcaicos las edades del hombre, lo que se llamaba las edades del hombre, hablaremos después del sesgo machista en antropología, como en todas las disciplinas, que dividían a las diferentes sociedades y culturas a medida que iban conociendo más, y ahora tenemos unas 6.000 sociedades de culturas bien descritas y conocidas, hablaban de estadios, el estadio del salvaje, el estadio civilizado, y de ahí pasaron a considerar a los seres humanos como primitivos o civilizados. Esto, desde los años 50, no se utiliza en antropología, es absolutamente superado, criticado, por razones más que obvias, no hace falta que entremos en ello. Sin embargo, se continúa hablando de primitivos, civilizados, poco evolucionados, muy evolucionados, como si los seres humanos fueran representantes de contextos imaginados por quienes describen a los otros, que son ellos. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que poner en cuarentena y no repetir, y no confundir. Una segunda cuestión, otro mito, es el que explica la historia, a pesar de todas las contribuciones del marxismo, y del marxismo original, y del marxismo de más de 100 años, del siglo XX, sigue explicando la historia, sobre todo aquellas fases de la historia de las que se considera que tenemos pocos testimonios directos, aunque no es cierto, porque la antropología precisamente ha podido investigar en directo, de forma coetánea y por medio de la convivencia prolongada y el estudio sistemático, formas de organización social y modos de producción ajenos al modo de producción capitalista, que es el momento en el que nace la antropología como disciplina, pues se sigue hablando en términos de invención, descubrimiento, etcétera. Como si los procesos de transformación social no tuvieran lugar por medio de procesos de intensificación y desequilibrio ecotecno-ecológico, como veremos dentro de un momento, y agotamiento, de manera que el modo de producción tiene una contradicción que da lugar a otro. Esto lo sabemos desde hace 150 años. Pero en lo que me quiero centrar ahora es en el descubrimiento, por ejemplo, que está en muchos libros de texto, se dice que se descubrió la agricultura. Bueno, esto es mentira. Esto hace prácticamente 70 años que la antropología lo ha desmentido y se sigue repitiendo. No se descubre la agricultura. Los pueblos cazadores y recolectores, y en este caso las recolectoras específicamente, conocen perfectamente el ciclo reproductivo de las plantas de manera que ayudan a su regeneración porque nunca están recolectando en el mismo lugar, sino que dejan que vuelvan a dar sus frutos y en los ciclos y su itinerancia espacial vuelvan a los mismos lugares y vuelvan a proceder de la misma manera, de la misma manera que no agotan tampoco los recursos de agua que pueden dar, pueden seguir produciendo estos frutos. Por lo tanto, se conoce perfectamente el mecanismo. Cuando se adopta es por otras razones. Esto se sigue repitiendo. Y aquí empezamos con uno de los conceptos que han sido anatemizados por una parte de la teoría feminista, en parte también por su mal uso. Pero si cada vez que intereses espurios utilizan mal un concepto, al final dejaremos de hablar. Que otros resignifiquen los conceptos mediante los cuales intentamos comprender el mundo, no nos tiene que llevar a renunciar a esos conceptos, sino a defender su verdadero significado. En este caso estamos hablando, ya os lo podéis imaginar, porque lo veis aquí escrito en la pantalla, del concepto del relativismo cultural. Un concepto que tiene más de 100 años y que es clave para entender el proyecto intelectual de la antropología. No es un concepto más. Es clave para entender el proyecto cultural de la antropología. Que, como he dicho, es la disciplina que ha hecho aportaciones claves al feminismo. Por lo tanto, no estamos hablando de nada secundario. Bueno, de la misma manera que aquí tenéis unas imágenes, donde se ve perfectamente quiénes son los primitivos y quiénes son los civilizados. Nuestras señoras en el Crystal Palace, en la exposición universal de Londres de 1889, donde reprodujeron diferentes hábitats de pueblos colonizados en ese momento por el Imperio Británico y los tenían ahí para ser expuestos y que se vieran esas formas de vida en Londres. Las señoras pasean por la exposición. No están fuera de Europa, están en Londres observando quiénes son los primitivos y quiénes son los civilizados. Creo que se responde solo. También tenéis un anuncio de venta pública de esclavos gitanos en Rumanía, en España, todas las pragmáticas que dictaron los diferentes monarcas hasta la última, incluso con un intento de genocidio en una noche del pueblo gitano en 1749, equivalente a la noche de los cristales rotos del nazismo, que sí que conocemos en los libros de historia, pero este episodio nefasto de nuestra historia generalmente no se da en el currículum. Pues aquí no hubo, hubo muchas otras cosas, pero no hubo esclavización de gitanos, a diferencia de que se podían mandar a galeras como presos o como castigo, pero también a la población no gitana. Pero en el caso de Rumanía, incluso en 1850, era vigente la venta de esclavos gitanos. Esto también nos puede hacer pensar quiénes son los primitivos y quiénes son los civilizados, etc. Bueno, vayamos otra vez al relativismo cultural y al etnocentrismo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué he puesto estos ejemplos en medio? Porque cuando, al seguir el proyecto empírico, después de las preguntas intelectuales que se formula la antropología, conocer otros pueblos y desarrollar sistemas metodológicos para estudiarlos bien, para compararlos, para producir análisis comparativos más allá de lo que sucedía antes del emprendimiento de la antropología como ciencia, con esos relatos fragmentarios de los que he hablado antes, naturalmente estos otros pueblos son descritos con este tipo de etiquetas, los salvajes y los civilizados, los primitivos y los civilizados, personas, seres humanos inferiores, seres humanos en un estadio de desarrollo inferior y, por lo tanto, seres humanos inferiores. Esto no solo tiene que ver con el racismo en el que estáis pensando, tiene que ver con el etnocentrismo. Podemos decir, no, efectivamente son seres humanos como nosotros, pero han aprendido culturas inferiores. Pueden aprender, y por eso, pues ahí hay todos los procesos de, por ejemplo, separación de padres e hijos, con estos proyectos de escolarización colonial para que se conviertan en auténticos británicos o auténticos españoles. Bueno, ¿por qué? Porque lo que se considera inferior es cualquier configuración o rasgo cultural no europeo o que no pertenezca, o mira, un norteamericano, que no pertenezca a la cultura de procedencia de los antropólogos y las antropólogas. Es el etnocentrismo, juzgar cualquier otra cultura como irracional, artificial e inferior a la propia cultura y definir la propia cultura como la más natural, la más racional, la más civilizada, etcétera, etcétera. Obviando que todas las culturas están llenas de éxitos y fracasos, que conviene ser más humildes para ser mejores científicas y el relativismo cultural en realidad viene a resolver estas cuestiones porque lo que nos dice el relativismo cultural no es nada más ni nada menos que entender las normas, las prácticas y los valores de cualquier sociedad solo puede hacerse en ese contexto social, solo puede hacerse en ese contexto porque necesitamos ver cuáles son las interrelaciones entre cada una de esas partes. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, validarlas. Esto lo que quiere decir es entender que no tiene nada que ver con justificar ni las desigualdades internas ni las desigualdades globales. Entonces, entender por qué está sucediendo de esta manera, por qué se producen estas estratificaciones, jerarquías, etcétera, por qué se hacen las cosas de esta manera. Ah, tiene una lógica. Por ejemplo, y para eso, ¿qué buscamos? Los condicionantes objetivos. En ese contexto de desarrollo tecnológico, con esas presiones ecológicas y con esas formas de adaptación demográfica, ¿qué sentido tiene tal o cual práctica cultural? Esta es la cuestión. No tiene absolutamente nada que ver con el relativismo moral ni con justificar la desigualdad. Bueno, cosas que sabemos, cosas que no sabemos. Ya he mencionado el equilibrio ecotecno-demográfico. Y ahí estamos absolutamente todas las culturas y sociedades. Sería bastante ridículo que pensáramos en una sociedad contemporánea de 2021 solo en términos positivos, en un momento en el que todavía no nos hemos deshecho de una situación de pandemia que es un gran fracaso, que tiene que ver con un modelo extractivista basado en el beneficio ilimitado y no en el bien común y en el cuidado de las personas. Por lo tanto, ahí estarían todos esos componentes. Esto es el holismo. ¿Y cuáles son los condicionantes objetivos, según ese modelo? También ocurre, y aquí hay otra serie de mitos y tópicos, que cuando no sabemos algo, lo sustituimos con aquello que nos parece que lo resuelve, aunque proceda de otro contexto de análisis y de otra fuente de datos. En este caso hablamos de tres analogías. Hay más, pero estas son fundamentales y las utilizamos continuamente. Lo veréis enseguida. La analogía etológica es la que intenta explicar el comportamiento humano en sociedad a través del comportamiento, por ejemplo, de las ratas o de la observación de los primates superiores. Utilizamos el mismo lenguaje, damos por supuestas una serie de cuestiones de comportamiento individual y colectivo entre machos y hembras, entre jóvenes y adultos, en relación con la competencia por los recursos, la distribución del poder y la autoridad, etcétera. Y esto parece que nos explica momentos de la evolución de la humanidad que simplemente no conocemos. Podemos inferir, tenemos una serie de hipótesis, cada vez tenemos más datos, se reconstruyen cadenas evolutivas de forma más precisa, pero eso es una analogía etológica. Esto no lo sabemos. Puede quedarse solamente al nivel de la hipótesis, pero es que lo hacemos al revés también. Es decir, atribuimos al comportamiento, por ejemplo, de los monos superiores, chimpancés, gorilas, etcétera, etcétera, comportamientos humanos. Las hembras son posesión del macho dominante, el macho dominado tiene que mostrar su misión respecto al macho dominante. Bueno, todo esto, que puede estar muy bien como descripción, no dice nada, nada de cómo se organiza un grupo de macacos, de gorilas o de chimpancés. Por ejemplo, una cosa que sabemos es que hay algunos de estos grupos de animales que, alguna de estas especies, donde las hembras eligen, eligen su pareja sexual. Entonces, ¿esto por qué no se explica? Entonces, estamos continuamente mezclando y proyectando estas analogías. Ocurre la analogía arqueológica. Después veremos un ejemplo, que además algunas personas ya me habéis oído explicar. Es decir, encontramos unos restos y, como no tenemos ni idea de qué significan, proyectamos lo que nos imaginamos, nuestros propios mitos, en la interpretación del pasado. Bueno, entonces, esto lo digo en términos de cuidado con estas proyecciones evolucionistas que confunden, de forma además doblemente errónea, la diversidad cultural con las jerarquías culturales y, todavía peor, las personas que practican y que son miembros de otras culturas, con estados inferiores a nuestra cultura, aplicando aquello que, como digo, desde los años 50 ha sido desterrado como primitivos y civilizados. También cosas que sabemos y cosas que no sabemos, pues bueno, sabemos, por ejemplo, que tenemos mucho en común. Este es el enfoque que la antropología adopta cuando inicia la comparación transcultural. Formas aparentemente muy dispares, en realidad, persigan los mismos objetivos de organización social. En este caso, no voy a entretenerme porque creo que es importante que volvamos a la antropología y al feminismo, la construcción de la diferencia, la utilización de las mujeres que se utiliza como la idea de la paz del mercado, que son sesgos androcéntricos que algunas antropólogas después rompieron. ¿Por qué a todo el mundo le parece normal? ¿Por qué no hacemos las preguntas de otra manera? ¿O cómo se construye el endogrupo y el exogrupo? ¿Quién pertenece al dentro y quién pertenece al fuera? ¿Eso es universal? Esto solamente es propio de otros grupos o todas las sociedades. Por supuesto, la sociedad desde la que habla la antropología también lo hace, sin duda, también lo hace. Por lo tanto, es más interesante centrarse en las similitudes para comprender los retos humanos comunes a los que nos enfrentamos que en las diferencias. Y ahora sí, volvemos a la tensión productiva. Y de muchísimas aportaciones que podríamos haber elegido, hemos elegido tres. La aportación, sin duda alguna, mayor, que es la de Margaret Mead, con la publicación de Male and Female, pero de toda su obra, en realidad, desde Adolescencia y Cultura en Samoa, publicada en 1928, siendo una de las dos primeras etnografías de campo. La otra es Argonautas del Pacífico Occidental, de Bronislaw-Mannis-Balinovski, donde compara porque se propone investigar eso. Es decir, la pregunta de investigación es previa. ¿Ser hombre o ser mujer es algo esencial? O, como decían las ilustradas, ¿no? Las mujeres son como son porque no se las educa, o se las educa para ser así, como después dirá, formulándolo de otra manera, y desde una perspectiva más compleja, sin un dibujo art, cuando habla de eso que ahora todo el mundo utiliza, de forma descontextualizada, que es que no se nace mujer, se aprende a serlo. Pero, de la misma manera, no se nace hombre, se aprende a serlo en cada contexto, en cada lugar. Por lo tanto, no hay una esencia ni en la inferioridad ni en comportamientos atribuidos al ser mujer, porque puede variar de cultura en cultura. Esto que nos dice que es artificial, que es artificial, que se construye la diferencia cultural en base al dimorfismo sexual y al papel de reproductoras que ocupan las mujeres, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Margaret Mead, que hay muchas que circulan, esta tal vez ha circulado menos, porque, no sé si lo veis, Margaret Mead está tomando notas. Al mismo tiempo, salen otras fotos jugando y tocando niños y niñas de las culturas en las que está haciendo trabajo de campo. Ya está tomando notas y hay una chica que la está abrazando por detrás. Este tipo de interacción difícilmente la encontraréis en antropólogos hombres, en las fotografías de campo de antropólogos hombres. Bueno, entonces, esa contribución espectacular, como muchas otras que hace Margaret Mead, como el hecho de que la pulsión sexual que nace en la adolescencia no necesariamente crea los conflictos que se creaban en su sociedad y época y que seguimos heredando y repitiendo, es otro de los tópicos, ¿no? En nuestra sociedad, esta turbulencia, etcétera, etcétera, esto tiene que ver con un contexto. En otros contextos, simplemente se da rienda suelta a la experimentación. Bueno, esto puede parecer, por supuesto dicho sin más, una provocación, pero esto también nos indica cómo se moldean las etapas del ciclo vital y la comprensión de cada una de las transiciones, ¿no? Estas son contribuciones fundamentales. Sin esta contribución empírica fundamental, la teoría de que somos iguales seguiría siendo una teoría. Entonces, Margaret Mead aporta, se hace las preguntas y aporta las evidencias y además comparativas entre diferentes culturas, como harán muchas antropólogas después de ella, de que existe un sistema que se superpone, que es cultural, cultura, porque es adaptativo, ¿no? Para dominar a las mujeres, que es arbitrario porque es distinto, de cultura a cultura, y que tiene unas lógicas no justificables, pero sí comprensibles en el contexto de los condicionantes objetivos, como estábamos diciendo antes. La segunda gran aportación que quiero destacar es la de Francis Dahlberg y Sally Linton, cuyo nombre no aparece en la portada del libro, pero las dos fueron editoras de Women the Gatherer, la mujer recolectora, que fue una respuesta, tiene aportaciones de muchas investigadoras de campo, fue la respuesta a Man the Hunter, el hombre cazador. Fue un hito en la investigación antropológica que se dedicaba a investigar que hacían otros hombres del mundo, las mujeres estaban ahí de accesorio, ¿no? Entonces, Women the Gatherer tiene dos méritos. Uno, que nos habla, pone en el centro de la investigación etnográfica a las mujeres, y dos, descubre a la recolectora. Hasta ese momento, los antropólogos hombres habían reproducido la forma en la que los grupos de cazadores y recolectores, que en esos momentos se llamaban de cazadores, se llamaban a sí mismos. Y o bien se llamaban los hombres, o bien se llamaban, en su lengua, cada una de sus lenguas, o bien se llamaban los cazadores, porque era la actividad de prestigio realizada por los hombres quienes dominaban esos grupos, como en todos los demás grupos del mundo mundial conocido. De manera que todo el mundo pensaba que estos grupos vivían de la caza. Lo que es más sorprendente es que esos investigadores de campo hombres estaban conviviendo con esos grupos de cazadores y recolectores y no veían que, en realidad, el 98% hasta el 98% de la dieta de muchos de estos grupos, la caza-recolección es el arte de subsistencia que se ha adaptado a las formas más diversas y hostiles del mundo, desde los inuit del círculo ártico hasta la selva amazónica, las llanuras, los desiertos como el desierto del Kalharic, que es donde estuvieron haciendo ese trabajo. Bueno, pues ahí está la subsistencia, el origen del producto básico de la subsistencia y el trabajo fundamental, esencial para la subsistencia del grupo, que realizan las mujeres. Entonces, empezaron a llamarles cazadores-recolectores. Recolectoras-cazadores o culturas de recolección y caza sería lo suyo, de momento todavía no se ha cambiado. Pero además hay más cosas, que es esta idea de la división sexual del trabajo, pensando que, claro, la recolección es algo que es mucho más suave, no necesitan irse a grandes distancias, perseguir animales peligrosos, organizar la caza en grupo, que siempre es superior a ir recolectando plantitas, etc. Bueno, todo esto es una proyección, no es real. En primer lugar, porque las mujeres, mientras recolectan, cazan, si se da la oportunidad. Aquí hay un chiste que os he copiado, que dice, a ver, yo soy el cazador y tú se supone que eres la recolectora. Y la mujer le contesta, bueno, estaba en medio del camino y yo quería recolectar. Entonces se ha cargado a un mamut, lo vemos por tipo de cuerno. Es esta idea, que efectivamente. Pero es que además la organización de la recolección sabemos que también es muy compleja. Por ejemplo, los cantos, para una serie de mujeres a recolectar, y los cantos de un verso más un grupo que les responde, son un mecanismo de ayuda y de control de que ninguna está en peligro ni está en riesgo. De manera que, aunque no se estén viendo, esos cantos, es un ejemplo, hay un montón, hay 6.000 culturas bien descritas de todo tipo, no solo cazador-recolector, es la nuestra también. Entonces quiero decir que toda esta idea de que para cazar un animal hay que organizarse, se utilizan unas herramientas bueno para recolectar también cuando estamos recolectando, por ejemplo, frutos enterrados en la tierra, en bulbos, etcétera. Es decir, desmontar todas estas cuestiones. El 90% de estas cuestiones se siguen repitiendo hoy en día de forma sesgada, bueno, a pesar de Francis Dover y Sally Linton y todas las que vinieron después. Y la tercera gran aportación para el feminismo es, a mi modo de ver, la aportación de François Édithier entre las clásicas sobre la violencia. François Édithier, dice, la violencia no tiene nada que ver, igual que Margaret Mita había dicho, lo que se atribuye a ser hombre o ser mujer es cambiante, depende incluso de las formas de ser, cómo se socializa para que sean de un tipo o de otro las personas, hombres y mujeres. François Édithier dice, la violencia no tiene nada que ver con la testosterona. Bueno, bueno, estamos en 2021 y esto se repite continuamente, esta esencialización de la violencia como propia del hombre, del hombre, del humano, adulto, masculino, adulto o no adulto, masculino, y es algo que está en su naturaleza y que hay que controlar. Bueno, esto, aparte de no ser así, en absoluto, en absoluto, lo que dice François Édithier es, no solo no es natural, sino que es un exceso de cultura, en el sentido de que la socialización o la inculturación a la que han estado sometidos los hombres para reproducir, comprender y reproducir su papel por encima de las mujeres, de cualquier mujer en su sociedad, en cualquier tipo de sociedad, con el aprendizaje del lenguaje privilegiado de la opresión, que es la violencia, en realidad lo que están mostrando es que ha tenido éxito esta socialización cuando la practican. Entonces, ese lenguaje disciplinario es un lenguaje que aprenden los hombres como base del patriarcado. es un exceso de cultura, no es natural, se puede educar de maneras totalmente diferentes. Dicen muchas otras cosas, como sabéis, pues uno de los cambia las preguntas, interesante de François Édithier es que cambia las preguntas, dice, ¿por qué estamos hablando de los hombres y el acceso sexual? Otra de las formas de violencia, ¿por qué decimos que las mujeres tienen derecho a vender su cuerpo? Lo que tenemos que centrarnos es, el mensaje es que los hombres pueden comprarlo y si pueden que les salga gratis y entonces ahí tenemos la parte de la violencia sexual como parte de este disciplinamiento. Estas tres aportaciones son fundamentales, hay datos empíricos, están basados en investigaciones de campo, en el caso de Margaret Mead, sobre todo en el Pacífico, pero no solamente en África, sobre todo Women the Gatherer, pero también en otras zonas del mundo. François Édithier hizo trabajo también entre grupos Mandinga, Los Amo, etcétera. Y con estas investigaciones de campo y todas las evidencias empíricas para contestar esas preguntas, puede haber avanzado la teoría feminista, si no, insisto, se quedaría en teoría, no tendría base. Y le paso la palabra a mi compañera Marina Piedernat. Muchas gracias. Bueno, yo quiero sumarme a ese recordatorio, ese alegato que ha hecho Silvia sobre la importancia de la antropología y especialmente la antropología feminista a la construcción del corpus teórico del feminismo. Margaret Mead, como decía Silvia, aportó datos empíricos casi más de una década antes de que Simone de Beauvoir desde la filosofía existencialista escribiera El segundo sexo. Por cierto, hay una anécdota muy buena que la cuenta Simone de Beauvoir en un... Bueno, está en un... en las cartas que le escribió a su joven amante como le llamaba ella, Nelson Algren, escritor estadounidense de la generación perdida. Le escribió en una carta el otro día conocí a la horrible doctora Mead. Se ve que se encontraron Margaret Mead y Simone de Beauvoir se encontraron en París si no recuerdo mal y creo que Simone de Beauvoir le dijo a Margaret Mead no me he leído tu libro todavía y la otra respondió yo tampoco y no se cayeron muy bien parece no se gustaron y por favor que esto no siga ocurriendo es decir las las antropólogas leemos a las compañeras filósofas ¿no? es interesantísimo y es conveniente también que desde la filosofía se lea antropología se lea etnografía porque precisamente para no caer en este etnocentrismo que parece que Occidente es la medida de todas las cosas ¿no? incluso la sociedad más pequeña y más perdida escondida en una selva nos dice algo sobre el ser humano nos dice algo sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres y es un conocimiento igual de necesario que el de las grandes sociedades que que reúnen a millones y millones de personas entonces en ese sentido reivindicar la aportación de la antropología feminista al feminismo y alguna otra pequeña cosa antes de entrar en el tema del mito del matriarcado si me permitís por cierto también es necesario leer etnografía leer antropología para para evitar esos malos usos de términos como el del relativismo cultural que lo vemos constantemente y siempre nos llevamos las manos a la cabeza el relativismo cultural no es eso de es su cultura y hay que respetarla eso no sé lo que es pero no es el relativismo cultural y no tiene nada que ver con la antropología la antropología no dice que como es una cultura es la suya hay que respetarlo hagan lo que hagan no es así de hecho el relativismo cultural sirve como explicaba muy bien Silvia para comprender por qué esas sociedades hacen lo que hacen y si se quiere cambiar algo alguien dentro de esa misma sociedad o fuera quiere cambiar algo es necesaria esa comprensión para el cambio es decir el conocimiento es potencialmente revolucionario porque supone el cambio nos ayuda al cambio bien ya entro en el mito del matriarcado y algunas cosas que se me han estado ocurriendo mientras hablaba Silvia voy a intentar metiendo la cuña el mito del matriarcado seguro que lo habéis escuchado mil millones de veces ¿no? cosas como bueno es que antes el poder era de las mujeres ¿no? porque la Venus de Willendorf o no sé o gente que hombres chicos sobre todo que dicen no, no mi casa manda a mi madre mi casa es un matriarcado porque mi madre siempre me manda a poner la mesa no, eso no es un matriarcado ¿vale? el matriarcado es un mito y es un mito en el sentido estricto del término en la antigua Grecia estaba el mito de las amazonas esas mujeres guerreras que vivían en comunidad dice la leyenda que eran hijas del dios Ares dios de la guerra que se amputaban el pecho derecho para para ponerse el arco y las flechas y tal para poder apuntar mejor y están bueno están citadas en varios textos mitológicos aquí tenemos una representación de las amazonas que realmente nunca existieron o sea no ha existido ninguna sociedad como como se pinta las amazonas ¿no? sin embargo el mito de las amazonas de esta sociedad por y para las mujeres donde solo hay mujeres y ellas tienen todo el poder y apartan a los hombres o que incluso se decía que las amazonas mataban a los bebés varones que nacían y se quedaban con las chicas pues el mito de las amazonas atraviesa prácticamente toda la historia por lo menos la occidental lo vemos por ejemplo en muchos productos audiovisuales de nuestra época aquí he puesto la imagen de Chena la princesa guerrera que también era una especie de amazona guerrera y antes pero ya estaba Wonder Woman o la mujer maravilla que si que de hecho sabéis que creo que DC Comics ha hecho obra las nuevas películas pero ya a mediados del siglo XX ya surgió el personaje de Wonder Woman que si recordáis también es una amazona que luego se va al mundo digamos al mundo normal y corriente en la película concretamente se participa en la primera guerra mundial una cosa así bastante excéntrica pero era un amazonas la historia de Wonder Woman es un origen mitológico el de este personaje que ha atravesado también la historia de Occidente y de hecho como dice Tim Halley que ha estudiado este icono femenino de la cultura popular a medida que ha ido cambiando la situación de la mujer en Estados Unidos concretamente Wonder Woman también el personaje se iba adaptando a estos campos de hecho su creador Marston William Marston es un personaje en sí mismo ya bastante curioso se ve que era muy ginecofílico él era psicólogo él creía realmente que las mujeres eran mejores que los hombres más inteligentes bueno tenía toda una historia en relación a la feminidad incluso con tintes de alguna parafilia tipo sadomasoquista de hecho Wonder Woman aparece muchas veces ya en los cómics de esa época en los cómics clásicos como maniatada con grilletes todo tenía una estética bastante sadomaso y el Marston por si no fuera poco esto tuvo una relación que ahora llamaríamos poliamorosa fue básicamente bígamo y tuvo relación con dos mujeres tuvo varios hijos con ellas y bueno una historia curiosa también la del creador de Wonder Woman que es otro ejemplo de esto del mito del matriarcado desde la antigua Grecia hasta nuestros días sin embargo si vamos a la siguiente si han existido unas guerreras unas muy buenas guerreras que eran las guerreras de Ahomei un ejército de mujeres en lo que ahora es el actual Benin antes era el imperio de Ahomei y eran bueno eran unas guerreras feroces de hecho ahí vemos la imagen a color de esta señora con una cabeza cortada decían que a la gente a la que capturaban le solían cortar la cabeza era un ejército de unas 5.000 mujeres pero no tenía nada que ver y está muy lejos de tener nada que ver las guerreras de Ahomei con el matriarcado de hecho eran empezaron siendo la guardia personal del rey y luego se convirtieron en una especie de ejército regular que sobre todo servía para capturar a gente más arriba del río más en el interior que luego los trasladaban a las zonas costeras y ahí pues vendían a esas personas los vendían al hombre blanco en este caso las vendieron se calcula que vendieron unos o sea el monarca de Ahomei con la ayuda de su ejército de las guerreras vendieron unos 2 millones de personas a esclavistas daneses y los daneses les pagaron con rifles como el rifle que lleva aquí en la imagen eso ya también quedaría para otro día otro mito el tema del esclavismo y en el colonialismo como si a veces no se pensaba que era el hombre blanco que iba activamente él a cazar personas en África para trasladarles a América lo cierto es que ni bajaban del barco porque ya había ya existía el esclavismo ahí en fin eso ya para otro día pero eso lo he mencionado a las guerreras de Ahomei para precisamente poner de manifiesto que aunque puede haber mujeres guerreras mujeres con poder mujeres muy violentas pero eso no es un no es un matriarcado entonces la siguiente diapositiva aquí contaremos un poco entonces cuál es el mito del del matriarcado de dónde arranca este mito porque no existe es decir ahora hablaremos un poco de ello vamos a ver dónde arranca pero no existe el mito del matriarcado en antropología arranca ya desde los inicios de la disciplina entre los antropólogos evolucionistas hay que decir que los evolucionistas como también explicaba Silvia ahora se caracterizaban por tener una visión de la sociedad humana en la cual pues como de las personas por estadios como si las culturas fuesen fuesen equivalentes a distintos estadios de edad entonces las sociedades primitivas como las llamaban las primitivas las de cazador y colector corresponderían a la infancia y a la adolescencia de la humanidad y quién correspondía entonces a la edad adulta y estable de la humanidad pues la sociedad de ellos mismos de estos mismos señores qué casualidad evidentemente el evolucionismo no era científico partía de este etnocentrismo de pensar que la propia sociedad es la mejor la más desarrollada la más lista la más buena y la más de todo pero esto ya hace mucho tiempo que ha sido descartado porque desde luego no puede ser un ejemplo también en el que he pensado cuando Silvia lo estaba explicando cuando los conquistadores llegaron al nuevo mundo llevaron el hacha y se sorprendieron mucho de que de que los salvajes estos que estaban por ahí utilizaran el hacha para producir la misma cantidad de leña que siempre habían que siempre habían generado pero con la mitad de tiempo en vez de producir el doble de leña de la que necesitaban siempre con el mismo tiempo claro desde el punto de vista de los colonizadores que es una sociedad diferente orientada luego hablaremos de esto orientada al intercambio la acumulación y al intercambio para ellos esto era un atraso lo que hacían los salvajes estos sin embargo los salvajes ellos curraban lo mínimo generaban lo que necesitaban y el resto del tiempo no estaban trabajando y al final dices no sé decirte quién es el más evolucionado yo casi que me quedaría con esos salvajes que con un rato de hacer algo Italia satisfacían sus necesidades como grupo pues bien los antropólogos evolucionistas se dieron cuenta de que en esos supuestos estadios inferiores de la humanidad en algunas sociedades las mujeres tenían mucho poder de hecho por ejemplo como estudió Lewis Henry Morgan aquí en la foto entre los iroqueses la tierra si no recuerdo mal la tierra se heredaba a través de la línea femenina es decir las mujeres tenían un cierto poder importante entre la sociedad iroquesa y de hecho cuando varias tribus iroquesas se federaron en el siglo XIX una de las una de sus redactaron una constitución y una de las cosas que pone ahí era que las mujeres eran las las herederas de la tierra o algo así ahora no lo recuerdo muy bien pero en cualquier caso tenían mucho poder claro y esto planteaba un problema porque si resulta que en las sociedades antiguas las mujeres tenían mucho poder y en las antiguas perdón en las sociedades en estadios inferiores la mujer tenía más poder y ahora no lo tiene ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué? ¿por qué ha habido este cambio? ¿ha seguido este traslado del poder desde las mujeres a los hombres? bien los antropólogos evolucionistas se ocuparon mucho del tema especialmente MacLennan también pero bueno y acabaron determinando pues que antes había un matriarcado y que las mujeres mandaban y bueno y que entonces esto fue cambiando quien hizo quien intentó dar una explicación más convincente a este cambio de lo que habría sido un matriarcado el patriarcado fue Engels hablaremos después de él porque también hay otros mitos en relación a esto mitos y tópicos y cuestiones profundamente políticas que entroncan con el con el feminismo y con la política luego lo hablaremos pero bueno de aquí arranca la idea esta del mito del matriarcado que ellos realmente los evolucionistas pensaron que así fue que antes gobernaban las mujeres ¿no? sin embargo si ponemos la siguiente diapositiva según las antropólogas de los años 70 las antropólogas feministas de los años 70 dijeron a ver ¿ha existido realmente un matriarcado? ¿hay pruebas de esto? ¿se emplearon a fondo en ver si realmente existía alguna sociedad que pudiera llamarse matriarcado y concluyeron que no hay pruebas de que haya existido una sociedad jamás en la historia en la que las mujeres hayan ostentado el poder absoluto donde los hombres hayan estado subordinados a las mujeres o que fueran propiedad de ellas es decir nunca ha existido una sociedad donde las mujeres mataran a sus maridos porque sí o porque bueno porque habían sido infieles ni las mujeres han podido ir a sitios donde estaban hombres retenidos para poder acceder sexualmente a ellos como es el caso de la prostitución es todo esto o donde las mujeres accedieran a los recursos en detrimento de los hombres es decir que las mujeres tuviesen mayor acceso a los recursos que los hombres esto no ha ocurrido como decía Silvia hay unas 6.000 sociedades documentadas y no hay datos para decir que ha existido un matriarcado y creedme cuando os digo que las antropólogas feministas somos las primeras interesadas en que hubiese una sociedad matriarcal porque anda que no sería interesantísimo estudiarla pero lo siento señoras nunca ha existido esta sociedad matriarcal y sin embargo constantemente aparecen en los medios de comunicación artículos bueno de divulgación científica o de curiosidades o de mil cosas sobre sobre el matriarcado ¿no? por ejemplo en esta nota de prensa de la BBC el reino de las mujeres así son los musu una de las últimas sociedades matriarcales que existen en el mundo o esta de código cospagueti.com estas cinco culturas del mundo son matriarcales y dicen en la entradilla si lo veis matrilineales o matrilocales en estos grupos étnicos las mujeres desempeñan el papel principal y aquí está el kit de la cuestión porque mete en esta entradilla mete en el mismo saco matriarcal matrilineal y matrilocal eso son cosas distintas no son intercambiables una sociedad matrilineal cuando hablamos de sociedades matrilineales en antropología nos referimos a que es la madre quien transfiere a sus hijos e hijas la calidad de miembro del grupo es decir en una sociedad matriarcal yo formo parte del grupo de parentesco de mi madre no del de mi padre mi padre es mi padre pero no es no tiene ni por qué ser considerado un pariente es simplemente el padre pero no no hay ninguna responsabilidad para con el grupo paterno porque es una sociedad matrilineal ahora bien en una sociedad matrilineal gobierna y tiene el poder la madre no en una sociedad matrilineal tiene el poder el hermano de la madre el tío vale entonces la madre no tiene que responder la mujer no tiene que responder ante su marido sino que tiene que responder ante su hermano en este caso vale es verdad que es mejor vivir en una sociedad puestos a escoger sabes que a mí me gustan muchas estas cosas de con una pistola en la cabeza que preferirías una cosa o la otra bueno pues con una pistola en la cabeza es preferible vivir en un patriarcado matrilineal porque por lo menos tu sexualidad o sea da igual con quien te acuestos y da igual quien sea el padre de tus hijos porque no importa el padre con lo cual las mujeres en una sociedad matrilineal tienen muchísima más libertad sexual por ejemplo que en una patrilineal donde es muy importante que en las patrilineales que se sepa seguro y tener muy seguro que el hijo de la mujer es del padre que corresponde que necesita incluir otro miembro a su grupo en las patrilineales pero en las matrilineales es absolutamente igual quien es el padre vale con lo cual oye mira puestos a escoger entonces una cosa es la matrilinealidad y la otra es el matriarcado son cosas distintas no tiene nada que ver la matrilinealidad existe hay sociedades patriarcales que son matrilineales pero el matriarcado no existe y hay como una confusión en esta especie de divulgación de la antropología mala porque es una muy mala divulgación de la antropología y ahí también tenemos un vacío que algún día tendríamos que ocuparnos de ello en serio o también lo confunden con la matrilocalidad la matrilocalidad es que cuando al casarse la pareja se va a vivir con la familia de la esposa no están las patrilocales que se van a vivir en el con el grupo del marido luego hay otras formas pero bueno el caso es que es muy gracioso porque parece que cualquier sociedad en la que las mujeres tengan una mínima libertad sexual o tengan una mínima participación en la vida pública o algo así los medios o estos artículos divulgativos ya hablan de matriarcado en mayúsculas el reino de las mujeres uy como si fuera pues bien pues no esto no es así y constantemente ya veis las fechas de estas noticias creo que bueno es casualidad porque las he cogido así un poco al tuntún porque hay muchísimas pero son todas de 2019 creo 2019 sí muy recientes no hay manera no hay manera de que de que se me dan en la cabeza de que no se puede hablar de matriarcado se puede hablar de matrilinealidad incluso de sociedades muy igualitarias donde las mujeres desempeñan roles muy importantes pero no de matriarcado y resulta es un poco sospechoso que resulta que en cualquier parece a veces que somos una sociedad tan machista que cualquier sociedad en que las mujeres tengan importancia tengan relevancia o tengan libertad ya estamos hablando de un de un matriarcado ya nos vamos a que esto ya parece la otra cara de la moneda del patriarcado si las mujeres tienen un mínimo poder pues bien pues no ¿no? a ver siguiente diapositiva por favor sin embargo el mito del matriarcado no es que no sea útil es muy útil para empezar fue muy útil para los mismos antropólogos evolucionistas esto lo cuenta Elena Hernández Correchano el matriarcado sirvió para que los antropólogos evolucionistas se planteasen la cuestión muy necesaria de plantearse por otro lado de las mujeres y el poder claro las mujeres ¿cuál es la relación que tienen las mujeres que tenemos las mujeres con el poder ¿no? por acción o por omisión depende ¿no? entonces el mito del matriarcado ¿no? ayudó a esos antropólogos de los primeros tiempos de la de la antropología a preguntarse muchas cosas en relación a esto a la relación entre las mujeres y el poder pero todavía hay un uso una sí una ventaja del ventaja entre comillas ventaja para los hombres del mito del matriarcado que es que ha servido para legitimar el patriarcado es decir se ha presentado el patriarcado como una forma de establecer el orden después o sea arrebatar a las mujeres el poder que supuestamente habrían ejercido en el pasado sobre los hombres ¿no? es decir no es que en el pasado las mujeres tenían mucho poder eran digamos unas déspotas horribles que a los pobrecitos hombres los tenían oprimidos y por lo tanto el patriarcado fue la respuesta a esto ¿no? al quitar el poder de las mujeres que estarían haciendo un mal uso del poder sin embargo sabemos que no es verdad porque no hay pruebas de este poder y entonces esto serviría para justificar el patriarcado de hecho en varias tradiciones o cosas en distintas sociedades se puede ver muy claramente además este tipo de justificación del patriarcado a través si no del matriarcado directamente si de un supuesto poder que las mujeres ejercen sobre los hombres por ejemplo el tema del velo en las sociedades musulmanas no en todas porque no en todas llevan velo pero en el velo se justifica porque se supone que el pelo de las mujeres es una cosa extremadamente sensual y que tiene un poder sobre los hombres inmenso y que por lo tanto se debe de controlar y por lo tanto se debe de ocultar ese es el razonamiento que hay usando este supuesto poder de las mujeres sobre los hombres para oprimir a la mujer o para ejercer poder sobre la mujer utilizando este argumento que siempre facilita el mito del matriarcado he puesto aquí la imagen de la vagina dentata porque es el típico mito de esta pesadilla masculina de una vagina con dientes que cuando vas a tener relaciones sexuales te agarra el pene y te lo corta y se lo come y no sé la verdad es que no soy experta en las pesadillas masculinas pero bueno me parece que el tema de esa cosa de la vagina dentata expresa muy bien estos temores de castración que tienen los hombres en relación a los que tienen los hombres bueno que circulan pues en relación a las mujeres de ese temor de los hombres a ser dominados por las mujeres que es lo que en última instancia nos conduce a la misoginia de hecho el misógino no solo odia a las mujeres sino que las odia porque las teme profundamente pues ahí está la vagina dentata y el tema del mito del matriarcado que repito el matriarcado no existe esto a fuego vale no ha existido y espero que más o menos haya quedado claro por qué decimos que no ha existido el matriarcado bien hablábamos de Morgan en relación a todo este tema del matriarcado y de aquí vamos a ir a otra cuestión que también es un mito que hay que si no derribar si hay que revisar porque se escucha muchísimo es el de la relación entre el patriarcado y la propiedad privada que está en la siguiente diapositiva aquí tenemos una foto de Morgan también este mismo antropólogo evolucionista que en 1877 publicó una obra muy importante en la historia de la antropología que fue Ancient Society en Ancient Society bueno pues hablaba sobre todo de él era estadounidense Morgan una cosa que les pasa a los antropólogos de aquella época estadounidenses es que esa ellos eran descendientes de colonos claro pero tenían a esa diferencia cultural tan grande a esas otras sociedades tan distintas las sociedades nativas americanas la tenían ahí a tiro de piedra de donde ellos habían establecido sus 13 colonias antes y tal entonces las estudiaron las estudiaron mucho aunque vale decir que Morgan todavía es de los que tuvo contacto con esas sociedades muchos otros antropólogos Bacofen por ejemplo si no recuerdo mal básicamente ellos no eran etnógrafos en el sentido de que no se iban a convivir con las sociedades a las que estudiaban sino que muchos de esos primeros antropólogos eran básicamente ratas de biblioteca que estaban siempre estaban analizando sociedades y culturas distintas a la suya en base a documentos de desde curas colonizadores de esto que habían estado por ahí allí en los mares y a partir de de estos testimonios o sea que no era de primera mano el conocimiento pero a partir de esos testimonios elaboraban sus teorías ¿no? Morgan fue un poco distinto en ese sentido aunque toda su obra se enmarca dentro de la antropología evolucionista de la época que era el paradigma que había en aquel momento faltaba todavía un tiempo para que esto unas cuantas décadas para que esto empezara a cambiar bien ¿por qué Morgan y Ancient Society es tan importante? pues es importante por por culpa con mucho cariño de este otro señor que tenemos aquí Friedrich Engels que en 1884 publicó el archiconocido libro El origen de la familia la propiedad privada y el estado esta obra es una obra que fue publicada después un año después de la muerte de Karl Marx y Engels decidió que todo aquel trabajo que habían hecho en relación a esto debía ver la luz y esto fue El origen El origen es un voy a decir El origen para resumir el título es muy largo El origen fue un resumen divulgativo de la obra de Morgan Ancient Society con un objetivo muy claro Marx y Engels materialistas decían que querían decirle a la clase obrera que su opresión que la discriminación que sufrían que todas sus penurias no eran fruto de la naturaleza ni eran un designio divino ni tenían que ser para siempre y que se podía cambiar ahí está esa fuerza del conocimiento de la que hablaba antes y este conocimiento se lo había dado obras como las de Morgan es decir obras procedentes de la antropología que al conocer cómo vivían las otras sociedades pues se podía explicar a la clase trabajadora pues precisamente diciendo mira hay otras sociedades en las que esto que nos pasa aquí no les pasa a ellos porque no podemos tener una sociedad mejor en la que no estemos no haya clases en la que no haya pobreza no haya desigualdad ese era el objetivo principal del origen de la familia la propiedad privada y el Estado y claro volvemos al tema del matriarcado Engels y Marx y Engels igual que Morgan, Bakofen, McLennan y tantos otros estaban en el paradigma del evolucionismo social como ya hemos descrito este estadio de las de las culturas que para Marx y Engels culminaba en la en la sociedad comunista ¿no? Entonces Engels se pregunta digo Engels también Marx aunque Marx no firma esta obra porque ya ya había muerto aunque Engels lo cuenta es todo un trabajo que hicieron ambos ¿no? y ellos ya se preguntan por la situación de las mujeres en estas sociedades que estaban supuestamente en estadios inferiores ¿no? sobre el tema del matriarcado Engels lo que dice es que relaciona directamente o según los datos de los que disponía en aquel momento que eran pocos como como ya he dicho porque pocos eran los que se iban a hacer etnografía eran todo fuentes más secundarias de otras personas que no eran etnógrafos ni antropólogos según los datos que tenía pensó que podía dar una explicación de la subordinación de las mujeres y lo hizo a través de la propiedad privada es decir Engels dice que la propiedad privada de los medios de producción Engels y Marx y Engels cuando hablan de la propiedad privada no son los bienes personales no es mi vestido o mi teléfono móvil sino que son los medios de producción la fábrica digamos pues bien dicen que la propiedad privada es lo que directamente genera la subordinación de las mujeres porque la mujer está privada valga la redundancia de esta propiedad de esta propiedad privada ¿no? Sin embargo y eso lo dijo la antropóloga Karen Sachs una de esas antropólogas feministas de los años 70 que tanto tenemos que reivindicar escribió un artículo que se titula Engels revisitado las mujeres la organización de la producción y la propiedad privada y dice en este artículo revisita como dice a Engels y no es que diga que Engels se equivoca absolutamente ni mucho menos de hecho Karen Sachs dice que Engels y esto hay que reconocerlo hasta el fin del mundo en el origen Engels propone prácticamente por primera vez una explicación materialista de la subordinación de la mujer él cree que es a través de la propiedad privada y de la apropiación del excedente ahora hablaremos de este pero el punto clave es que Marx lo que Marx y Engels en el origen Engels ya me entendéis que la subordinación de la mujer igual como tampoco la subordinación de la clase obrera no es natural no es inevitable que se puede transformar y que se puede mejorar la situación de la clase obrera y de las mujeres y de hecho en su visión van unidos van unidas estas dos opresiones estructurales que relacionan con la propiedad privada eso es fundamental porque como habían dicho también las ilustradas las feministas ilustradas anteriormente las mujeres no eran así porque no eran inferiores porque realmente fueran inferiores sino porque se las educaba se las educaba de una manera que se las apartaba de los recursos de la educación y esto tiene un origen cultural no natural de ahí este materialismo dar una explicación materialista a la subordinación de las mujeres Engels dice en el origen que al producirse un cambio en las sociedades que primeramente estaban orientadas al consumo es decir producían lo que necesitaban al cambiar a sociedades que producen para el intercambio por lo tanto que generarían un excedente que luego es intercambiado ese excedente sería apropiárselo apropiarían los hombres y por lo tanto empezarían a ostentar el poder a través de esta expropiación Karen Sachs señala que claro Engels no tenía tantos datos en aquel momento ahora sabemos que no es ver Engels por ejemplo pensaba erróneamente como se creía en aquella época que el hombre había sido siempre el proveedor de los bienes básicos para la supervivencia a las mujeres y a los niños pero como explicaba Silvia ahora sabemos que no que muchas sociedades cazador-recolectoras eran la recolección hecha por las mujeres en gran parte de lo que vivía esta sociedad es decir en esas sociedades principalmente era la mujer la que alimentaba a esas sociedades la caza era una cosa más complicada el aporte de proteínas se sabe que era menor y sobre todo era la recolección lo que alimentaba esas sociedades que por cierto sobre el tema de la caza a veces también y eso de proyectar hacia atrás nuestras cuestiones culturales actuales en la prehistoria se plantea la caza cuando veo documentales a veces me río porque pintan a la caza en época prehistórica como una cosa super heroica unos tíos con unas lanzas enormes unos tíos gigantes yendo a matar un bicho peligroso y gigante luego cuando vas a ver hay acimientos arqueológicos y tal que comían de animales esa gente un conejo que lo cazaban haciendo una trampa hacían un hoyo en el agujero ponían unas ramitas y unas hojas se iban y a ver a la mañana siguiente volvían a ver si había caído algo para esto no te hace falta la fuerza masculina que se supone que el peligro de la caza y no sé qué o sea todos estos mitos o tópicos de la mujer que siempre recolecta al hombre que siempre caza la caza es lo más importante todos esos mitos en esta época de Engels perduraban pero ya han sido la verdad es que han sido por los datos y por los estudios han sido rebatidos bien entonces la pregunta que se hace Karen que nos podemos hacer a colación de esta del trabajo de Engels y de Karen Sachs es hay sociedades sin clase sin clases ni propiedad privada donde las mujeres estén subordinadas a los hombres bien Karen Sachs lo que dice ha puesto aquí el fragmento dice existen muchos datos que muestran que las mujeres no son completamente iguales a los hombres en la mayoría de las sociedades no clasistas en las que no se da la propiedad privada es decir puede haber sociedades de hecho las hay sociedades que no tienen clases sociales que no tienen la propiedad privada en los términos en los que lo describió Engels y que sin embargo las mujeres pueden sufrir subordinación o pueden sufrir opresión o bueno o estar en una posición subalterna en general existen claro aquí entonces tenemos un problema esto sin perjuicio de que la voluntad de explicar de forma material la subordinación de la mujer eso a Engels nadie se lo quitará jamás y esto lo digo como antropóloga como feminista como comunista y como lo que se os ocurra porque es un momento importantísimo en el estudio de la opresión de la subordinación de las mujeres entonces siguiente diapositiva por favor bien Sachs lo que propone ella fundamentalmente está bastante de acuerdo con las tesis de Engels pero con matices y tiene que como ahora como entonces en los años 70 cuando escribe Sachs ya había muchos más datos etnográficos porque los antropólogos y antropólogas ya habían salido al mundo ya se habían cogido barcos y de todo y se habían ido muy lejos a investigar sociedades muy raras raras a nuestros ojos ya habían más datos y estos datos señalan que no no es directamente la aparición de la propiedad privada de los medios de producción lo que supuso sí o sí no sin sin más la subordinación de las mujeres sino que más bien es la división sexual del trabajo porque hay sociedades sin clases sin propiedad privada de los medios de producción pero con una división sexual del trabajo pero no cualquier división sexual del trabajo sino la división entre el trabajo doméstico y reproductivo y el trabajo productivo o sea por un lado el trabajo en casa en el hogar en la esfera privada y después el trabajo productivo fuera del hogar al ser las mujeres relegadas al primero ahí es cuando empieza esta posición de subalternidad de la mujer cuando es relegada a la esfera privada aún sin sin clases aunque es cierto y esto lo señala Sacks que es verdad que en las sociedades con clases sociales esta división entre la esfera pública y la privada está mucho más acentuada de hecho el concepto de intimidad es de herencia burguesa es un lo que entendemos ahora como vida privada como intimidad como espacio privado es algo que se fue fraguando a lo largo de la última mitad de la época medieval con el auge de la burguesía como clase social es decir sí que la propiedad privada o el mundo del trabajo en general la relación con el trabajo es fundamental para comprender la subordinación de las mujeres pero no es o no es directamente la propiedad privada lo que explica la subordinación de las mujeres porque la igualdad desigualdad de las mujeres depende de su participación en el trabajo social está entre comillas para no confunder trabajo social con lo que entendemos ahora por trabajo social sino que es trabajo social en el sentido del trabajo fuera del hogar el trabajo colectivo que haces con el colectivo que puede ser un clan la games como se llamaba en época de Engels y ese trabajo es lo que supone el estatus de persona adulta dentro de la sociedad esto es una idea que tampoco no es para nada incompatible con con los preceptos ideológicos de Marx y Engels en la Unión Soviética una de las primeras cosas que se quiso hacer para acabar con la subordinación de las mujeres fue su incorporación a la producción era importantísima incluso antes en el epicentro de la era de las potencias industriales en Inglaterra las mujeres también hay un momento que se incorporan al trabajo productivo sin embargo hay una cosa aquí porque no es que simplemente se incorpore al trabajo productivo porque si la mujer se incorpora al trabajo productivo pero sigue teniendo encima de sus hombros la carga del trabajo reproductivo y doméstico ya no funciona lo de entrar en el mercado lo de participar en la esfera pública a través del trabajo para acabar con la subordinación de las mujeres sino que este trabajo se tiene que el trabajo reproductivo y el trabajo productivo hay que redefinirlos y de hecho voy a leeros la última parte del artículo este de 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 que dice para que esto suceda no perdón dice para una completa igualdad social entre hombres y mujeres ¿entiende? el trabajo de hombres y mujeres tiene que ser de la misma clase es decir ¿de qué clase? tiene que ser la producción de valores de uso social para que esto suceda la familia y la sociedad no pueden seguir siendo dos esferas económicamente separadas en la vida producción consumo crianza de los hijos y toma de decisiones económicas todo ello es necesario que ocurra en una sola y misma esfera social algo parecido a la gains de los siroqueses tal como los describe Engels o como las brigadas de producción chinas durante el gran salto adelante lo que ahora es trabajo privado de la familia debe convertirse en trabajo público para que las mujeres lleguen a ser adultas sociales plenas así acaba el artículo de Karen Sachs que he citado la referencia a China la podemos tratar otro día porque es muy interesante también y en fin si pasamos a la siguiente diapositiva voy acabando ya porque creo que me estoy pasando de tiempo esto lo que decía Engels las matizaciones o los cambios que introduce Sachs tienen importantes implicaciones a nivel político seguro que habéis escuchado un montón de veces por parte de sobre todo hombres mujeres también pero sobre todo hombres que dicen no no es que la subordinación de la mujer esto es una cosa secundaria que se va a solucionar cuando acabemos con las clases sociales y cuando acabemos con la propiedad privada seguro que la habéis escuchado si esa gente se leyera a Sachs y a otras antropólogas feministas y antropólogas marxistas que han tratado el tema se darían cuenta de que esto no es así de hecho ojalá fuera tan fácil que acabando con tan fácil entre comillas ojalá solo hiciera falta o para acabar con la opresión de las mujeres fuese una cuestión de acabar con la sociedad de clases pero resulta que no lo es esto lo resumo en dos preguntas clave y aquí acabo esta parte abolir la propiedad privada de los medios de producción es necesario para conseguir la igualdad entre las mujeres y los hombres sí desde luego que lo es conseguir la igualdad en una sociedad atravesada en sí misma por desigualdades de clase es muy difícil y de hecho de esto se dieron cuenta las mismas bolcheviques cuando Alejandra Kolontai por ejemplo antes de la revolución los años antes de la revolución de octubre se dieron cuenta de que si ellas querían mejorar la vida de todas las mujeres rusas había que disminuir las increíbles diferencias sociales que había en la sociedad rusa antes de la revolución porque claro había tal desigualdad entre las situaciones económicas de las mujeres aunque las mujeres ricas no pudiesen tampoco disponer a placer de los bienes de su padre o de su marido que esto había que incluir otra parte había que incluir la parte de tenían que ir juntos luchar por la igualdad de las mujeres y luchar por el fin de la sociedad de clases eso lo entendieron muy bien las bolcheviques y la siguiente pregunta es ¿abolir la propiedad privada de los miedos de producción es suficiente para conseguir la igualdad de las mujeres y los hombres? no, no lo es porque como hemos visto pueden existir sociedades sin clases donde la superternación de las mujeres siga ahí y de hecho después de varios milenios que llevamos de opresión de las mujeres no es muy difícil pensar que aunque instaurásemos una sociedad sin clases de pronto todo este peso de la tradición que recae sobre las sociedades todo este peso del patriarcado desaparecería de un día para otro entonces la cosa es más complicada en este sentido y este era también uno de los mitos esos tópicos que queríamos si no echar abajo por lo menos simatizar porque tiene importantes implicaciones políticas en ese sentido y ahora le paso la palabra a Silvia gracias Marina bueno creo que necesitamos muchas muchas horas para poder abordar muchos temas que en realidad forman parte de los debates que nunca se profundiza en ellos que se van repitiendo como mantras y que por supuesto ni son ciertos ni tienen base es más existe investigación que los ha desmontado hace décadas entonces un poco la idea de hoy era iniciar este tipo de aportación y reflexiones y hemos hecho una selección pero habría muchas otras posibilidades y tal vez en el futuro haremos más en esta línea como se ha hecho un poco tarde yo voy a pasar muy deprisa por esta última parte porque no queríamos dejar de abordar aquellos aspectos en los que ahora la antropología a veces colaborando contribuyendo a la producción de malentendidos o directamente de falsedades o de interpretaciones sin fundamento otras la gran mayoría utilizadas por el activismo en este caso por el transactivismo por la penetración de la teoría queer en las ciencias sociales y en particular en la antropología no queríamos dejar de abordar algunos tópicos y mitos también relacionados con estas cuestiones para eso haremos un repaso muy muy rápido de las diferencias entre sexo y género el sexo pues es biológico es binario en la mayoría de especies la mayoría de especies tienen timorfismo sexual esto no es un capricho ni una obsesión clasificadora como dicen materiales de la Generalitat de Cataluña para el procesorado sino que forma parte de la naturaleza porque hasta ahora que se sepa no existe otra forma de reproducir humanos no voy a entrar en aspectos que no tienen que ver que tienen que ver con la disociación entre reproducción y persona pero simplemente recordar que se trata de una combinación de cromosomas sexuales XX o XY al par 23 de terminar sexo y que nos diferenciamos por nuestro sistema reproductor con caracteres sexuales primarios y secundarios hormonas sexuales diferenciadas una producción de células sexuales distintas que además se producen por ovulación o por iraculación con sistemas de producción distintos esto tendríamos que estar aprendiendo en la escuela primaria que el género es la construcción cultural y aquí la posición de las antropólogas es unánime no vamos a renunciar al concepto de género el concepto de género es como el concepto de clase creo que Marina lo ha expuesto muy bien porque perderíamos una posibilidad de definir en qué consiste la construcción cultural universal artificial como construcción que es de la subordinación y de todos los componentes que la hacen parecer natural y perpetuarse y ese es el sistema de género por encima del sexo biológico si se utiliza de una manera tergiversada o se ha resignificado y se quiere hacer equivaler el género a una identidad por supuesto no va a transformarse el proyecto intelectual de toda una disciplina que ha hecho grandes aportaciones en este sentido esta por ejemplo sin la cual la teoría feminista como digo no tendría base empírica no podría decir que es verdad lo que sostiene y no vamos a renunciar a este concepto recuerdo que el género por lo tanto es esta construcción que siempre cuenta con la atribución de un estatus diferenciado un papel más o menos importante con mayor o menor poder y autoridad unos roles unas funciones a desempeñar unos comportamientos educados y presionados por supuesto para que se produzcan de forma natural ya hemos empezado diciendo que la cultura es como una segunda naturaleza y claramente unos marcadores externos para diferenciar quiénes son las subordinadas y quiénes están en un papel dominante esto se distribuye de forma diferenciada cuando las estructuras sociales son más complejas vienen sistemas de castas o vienen sistemas de clases que recuerdo se basan siempre y utilizan siempre los mismos principios heredados de los sistemas de castas y nunca nunca los terminan de eliminar porque son francamente útiles y funcionales a la reproducción y a la ampliación del sistema capitalista por lo tanto recordemos no hay nada en la biología de mujeres o de hombres que determine el contenido de estos componentes que varían y difieren entre culturas y épocas que se educan que por lo tanto hay que aprenderlos que sirven para controlar la sexualidad y la reproducción forman parte de la apropiación por desposesión utilizo esta expresión de David Harvey que me gusta mucho la apropiación por desposesión es decir hay una desposición inicial y la acumulación primitiva probablemente no era la de los recursos o el capital sino la del producto de la reproducción la de los seres humanos que podemos producir las mujeres naturalizan la diferencia y la desigualdad entre mujeres y hombres en cada sociedad y aquí un apunte muy importante porque se repite se repite y se repite es que las mujeres son más es que los hombres son más las niñas son más quietas más obedientes no esto se aprende los niños son más traviesos más revoltosos más movidos se sigue repitiendo lo vemos en familias jóvenes absolutamente convencidas de que el producto de esa socialización y de esos marcadores es tomado como esencias el neurosexismo la existencia de cerebros rosas y azules hace tiempo que fue superado pero además es que ahora disponemos de evidencias científicas de la epigenética que han avanzado mucho en el conocimiento de la neuroplasticidad es decir las experiencias en la interficia entre el ser humano y el contacto con el exterior de la experiencia corporal que incluye la experiencia mental por supuesto produce variaciones por eso las preguntas sobre las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres dicen las expertas feministas neuro neurólogas y neuroinvestigadoras que deben formularse siempre de forma correcta qué está en el origen las preguntas no pueden empezar desde lo que observamos que se ha producido desde que han tenido lugar los procesos de neuroplasticidad por eso es tan importante formularnos las preguntas al revés intentar ir al origen por qué tenemos estas formas qué las habrá causado qué tipo de experiencias sistemáticas habrán dado lugar a las diferencias que observamos bueno con este pequeño recordatorio me gustaría ir a otro recordatorio insisto esto es un ejemplo que algunas me habéis visto poner cuando se descubrió como ocurre cada vez que hay un descubrimiento de este tipo en los restos de un cadáver de hace 2600 años y se hace la prueba de ADN que está en cada una de las células de nuestro cuerpo y quedan en nuestros esqueletos una vez muertas pues se vio que correspondían a una chica no mayor de 13 años que estaba acompañada de lo que se interpreta que eran armas que pueden ser también herramientas de caza por ejemplo o incluso pueden ser herramientas rituales no lo sabemos porque no conocemos para nada el contexto cultural pero se interpreta que pueden ser armas por eso hasta la prueba de ADN se había interpretado que el entierro que esta tumba pertenecía a los restos o contenía los restos de un chico porque llevaban armas entonces estamos proyectando nuestra idea de cómo son las sociedades y cuál es la visión del trabajo a pesar de que sabemos que hay variaciones enormes en aquello que consideramos de hombre o de mujer en tradiciones culturales diversas en el mundo bueno resulta que en el momento en que se descubre que es una chica se produce una nueva proyección aquellas analogías de las que hablábamos entonces debe corresponder a lo que Marina ha dicho antes debe corresponder a una guerrera amazónica cuidado que esto se descubre en Siberia afortunadamente podemos simplemente hacer una regla de tres y ver cuántas proyecciones culturales contiene esta interpretación esto luego se publica como ciencia bueno estamos rodeados de este tipo de proyecciones en ciencia por ello nos indica claramente cómo proyectamos un género a partir de una cultura heredada que es la nuestra que no necesariamente los ojos de la investigadora están libres de esos prejuicios lo que necesita es triangular su información para evitar o al menos controlar las interpretaciones espontáneas que produce que siempre están basadas en su propia cultura y herencia cultural vale aquí teníamos unos conceptos que se suman si no te importa Marina los comento yo rápidamente porque prácticamente no hay tiempo exacto que tienen que ver con el concepto de género que también hay que entender como conceptos clave que a los cuales hemos contribuido desde la investigación antropológica el concepto de androcentrismo el sesgo según el cual el hombre el ser humano masculino es la medida del ser humano esto tiene implicaciones las ha tenido y las sigue teniendo en la disciplina antropológica y en muchas otras a veces el propio feminismo participa de ese sesgo cuando esencializa y dice las mujeres somos más esto o somos más lo otro y generalmente lo que produce son definiciones esencialistas basadas en el contraste de lo que es el hombre por lo tanto no nos interesan pero es interesante que nos analicemos nosotras mismas también a partir de este eje de análisis y finalmente y no tenemos tiempo para ello el concepto de interseccionalidad que es de los más pervertidos incluso en las leyes y en las leyes ya aprobadas y ante proyectos de leyes como los que ahora ha presentado el consejo de ministros y que esperemos que nunca se aprueben contienen un concepto de interseccionalidad que es una burla del concepto acuñado por Crenshaw por Kimberly Crenshaw el concepto de intergenialidad no es una suma de opresiones y privilegios o bien de opresiones discriminaciones por un lado y privilegios y ventajas por el otro no es una rueda automática tiene que ver con una dialéctica entre opresiones estructurales y discriminaciones algunas específicas de un contexto socio histórico de un momento de una época y otras por ejemplo ser negro en Estados Unidos fuera del continente africano en la zona del África subsahariana pues puede tener unos significados que por supuesto en Nigeria no tiene en este sentido recomiendo mucho la lectura de Americana una novela una de las novelas de Chimamanda en Goziadici esto es interseccionalidad bueno simplemente para que pensemos que no vamos a tirar a los bebés con el agua de la bañera cada vez que el activismo se apropia tergiversa y la política tergiversa los conceptos que nos son útiles para comprender la complejidad social y poder actuar para corregir la desigualdad en lugar de reafirmarnos en el uso correcto de estos conceptos aquí tenéis una muestra muy rápida de formas miles en los que se verifica el género las actitudes los vestidos las composiciones las marcas sobre los cuerpos las marcas sobre la ropa las formas específicamente destinadas a las mujeres los espacios etcétera como se los movimientos pero también hay hombres también hay hombres aquí supongo que los estáis viendo en espacios de mayor de toma de decisiones rodeando a Angela Merkel en espacios caminando tres metros por delante de sus esposas en una de las fotografías o de sus parientes unos hombres masai en el centro de la imagen con vestidos largos las mujeres van con la cabeza rapada bueno unos espacios femeninos de trabajo etcétera etcétera esta fotografía simplemente nos muestra muchas diversidades como incluso la forma de poner el cuerpo es educada no es natural es absolutamente educada y en este sentido quería poner el ejemplo que se me olvidó después antes al hablar del equilibrio ecotecnodemográfico cuando Sherry Orner hizo un trabajo de campo espléndido y tiene varios documentales que recomiendo muy divulgativos y muy interesantes sobre hombres y mujeres masai decía bueno explicaba como las mujeres masai que hacen todo el trabajo y luego vienen cuatro indocumentadas a decir que eso es matriarcado no hacer todo el trabajo no es matriarcado en absoluto es hacer de mujer y hacer de subalterna o hacer de subalterno en la mayoría de sociedades todas las sociedades estratificadas entonces las mujeres masai que hacen todo el trabajo siempre los hombres trabajan hasta que se casan muy jóvenes le preguntaban a Sherry Orner si sus hermanos podían heredar es decir no sé hay varias obras que hablan de que es Lerner una de las más conocidas del nacimiento de la conciencia feminista pero también esta idea del origen del patriarcado o esta idea por ejemplo de teorías sociológicas que piensan que quienes tienen que preocuparse por procurar su subsistencia no tienen tiempo para pensar y son como una especie de infrahumanos que necesitan ser ilustrados por clases superiores bueno todo este clasismo que impregna estas interpretaciones sociales también es necesario desmontarlo hoy no tenemos tiempo para ello pero prometemos otro webinar para hacerlo las mujeres masai le preguntaban a Sherry Orner oye tú en tu sociedad ya que te dejan ir a viajar sola y hacer estas cosas tan raras que vienes aquí pasas un tiempo con nosotros tú puedes heredar como tus hermanos bueno a lo mejor tienen tiempo para pensar también y esas mujeres que hacen todo el trabajo repiten un mito terrible que se parece a la expulsión del paraíso las mujeres eran terribles antes había un matriarcado dominaban a los hombres se lo comían todo dejaban a los hombres sin comida y bueno transgredían todas las normas que los dioses habían previsto etcétera etcétera y por eso por eso existe ese tipo de mito para explicar de forma explícita y reconocer esa desigualdad estructural que viven por lo tanto vamos a ver son seres humanos como todas las demás y se dan cuenta de la injusticia en la que están viviendo se crean o no se crean el mito y otra cuestión importante como decía la presión demográfica otro mito que existe sobre cazadores recolectores no en el caso de Masai que son ganaderos es esta idea lineal evolucionista de hace 150 años de que a medida que las mujeres van adquiriendo educación van teniendo menos hijos bueno esto es absolutamente falso lo digo porque es otra de las cosas que se repiten la sociedad de caza recolección es por definición una sociedad antinatalista que utiliza todos los métodos posibles exactamente igual que los que de los que disponemos en la sociedad contemporánea para espaciar los nacimientos y cuando las mujeres paren que lo hacen solas y alejadas del grupo deciden si vuelven con un hijo o hija o no vuelven etcétera etcétera simplemente dejo esto apuntado porque es necesario que superemos los mitos del siglo XIX y para terminar ahora sí son casi las nueve bueno es esta idea de que desde los primeros hallazgos a las investigaciones actuales pues finalmente que podemos concluir la biología puede ser el destino si la sociedad la interpreta así y la cultura lo naturaliza pero siempre es al servicio de un modelo productivo y una estructura social donde hay unos que detentan el poder y otras que no y esto que digo es muy importante porque de la misma manera que sabemos que se aprende a ser hombre y a ser mujer desde Margaret Smith que los comportamientos afectivos sexuales son diversos y se perciben de manera diversa en diversas sociedades y algunas lo han hecho mejor que las sociedades occidentales que hay que centrarse en entender cómo se construye el acceso sexual de los hombres a las mujeres para entender el lenguaje de la violencia sobre ellas que como dice Marcela Lagarde el lenguaje de la violencia nunca se equivoca de sexo sobre el que ejercerse que como dijo Diana Russell ya fallecida que fue la investigadora que acuñó la palabra feminicidio debe entenderse como una solución final supremacista de los hombres sobre las mujeres no es matar mujeres sino lo femenino recordar el lenguaje extremo que recuerda la subordinación y me vais a permitir una provocación Raylina Connell una socióloga trans trans femenina que reconoció en alguna ocasión que probablemente su 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 problema venía de tenía otro origen pero que le había permitido experimentar cuando tenía un buen passing y la tomaban por una mujer ¿no? la hegemonía de la masculinidad en cada rincón y en cada apartado y en cada momento de su vida acuñó este concepto tan útil de masculinidad hegemónica pero también de masculinidad dominada Pierre Bourdie habló de la dominación masculina y cómo se necesita identificar al dominante y al dominado y esto nos lleva a preguntarnos ¿dónde están las mujeres cuando se habla de disidencias sexuales de disidencias de género? ¿y qué es investigación antropológica? ¿qué dice la investigación antropológica? ¿y cómo se interpreta la investigación antropológica? tres pinceladas finales y cerramos cerramos nuestra exposición y nos quedamos por si alguien quiere quedarse diez minutos más y hacer preguntas o algún comentario se habla mucho porque se acude a la antropología a buscar respuestas de otras culturas también supuestamente mejores han reconocido un tercer cuarto quinto género etcétera se habla mucho sobre todo de las hijras en India Pakistán y Bangladesh de los las o los mushet apotecas en México etcétera para justificar esta especie de nuevo innatismo de las almas en cuerpos equivocados etcétera a los que hay que disciplinar incluso quirúrgicamente para adecuarlos a esas almas y la antropología lo único que puede decir sobre esto es que en efecto hay sociedades en las que los hombres los hombres con poder prefieren tener una casta de hombres dominados para su acceso sexual además del acceso sexual a las mujeres esta casta de hombres con o sin castración sirven sexualmente a los hombres dominantes no son hombres dominantes son hombres dominados son una casta específica estamos hablando de derechos sexuales de los hombres como dice Sheila Giffres estamos hablando de grupos espacios y funciones específicas al servicio de derechos sexuales de los hombres sobre hombres con menos poder que les sirven sexualmente primera situación segunda situación en algunas culturas de forma individual y no grupal algunos chamanes inician un proceso de se ha llamado siempre inversión de roles en los que como método de acceso y mediación entre el mundo de las divinidades el mundo de lo espiritual de lo no visible de lo desconocido y el mundo real el mundo terrenal de las personas de las mujeres y de los hombres requieren de su doble naturaleza para poder realizar esta función incluso pueden llegar a adoptar formas marcadores marcadores externos femeninos tomar un esposo etcétera o un esposo entonces estamos hablando de un segundo tipo de situación que es individual con una función individual que tiene que ver con una disposición de individuo adulto individuo adulto no de niños reclutados de ciertas castas para convertirlos en una casta sexual al servicio de hombres poderosos sino que son dos procesos completamente diferentes que tienen funciones y contextos completamente diferentes hay que preguntarse siempre por el estatus y sobre todo dónde están las mujeres dónde están las mujeres antes de que nadie me diga entonces son homosexuales digo la última cuestión antropológica la última pincelada que compartimos hoy y es que las categorías de la orientación sexual son categorías muy recientes muchas prácticas sexuales eróticas y autoeróticas que son clasificadas de una manera en una cultura o no son clasificadas o son clasificadas de otra manera en otra cultura en eso también consiste la riqueza de la diversidad cultural y por lo tanto es interesante que sigamos divulgando los conocimientos que tenemos que son muchos y que pueden y tienen la obligación de seguir creando esa tensión productiva entre la antropología y el feminismo para fundamentar mejor el pensamiento y mejorar sin duda la acción ante los grandes enemigos imprevistos a los que tenemos que hacer frente ahora muchísimas gracias por estar aquí dos horas tenemos algunas preguntas podemos contestar algunas preguntas desde Fiestas de Cataluña podemos dar paso a algunas preguntas que tenemos en el chat o en preguntas y respuestas voy a dejar de compartir y nos veréis a nosotras ahora en un momentito hemos querido abarcar muchas cosas pero lo que queríamos hacer hoy era abrir el paraguas o el abanico si queréis y de alguna manera mostrar nuestra preocupación a veces enfado o a veces desesperación directamente para ante claro decisiones tipo no vamos a utilizar nunca más la palabra género ahí viene desde el origen de todos los males o bien antes cuando las mujeres mandaban en matriarcado o bien las mujeres son así o bien las culturas tienen algunas culturas tienen yo que sé cuantos géneros y entonces de ahí se deduce que no esto va de otra cosa nos dicen que lo dejemos aquí son las 9 y 5 agradecimiento absoluto a las que nos habéis soportado esta tarde y vamos a vamos a explicar mejor algunos de los conceptos sobre los que hemos tenido que pasar inevitablemente por encima y prometemos un segundo un segundo webinar tal vez tal vez basado en preguntas que recibamos de vosotras son tantos temas que si nos ponemos a hablar sobre sobre el mito sobre la maternidad que la antropología hecha por tierra bueno siguiente teníamos tantos temas disculpad el tiempo que se nos ha ido pero es que hay tantas cosas de las que hablar y son cosas tan profundas y con tanta enjundia que bueno hemos hecho lo que hemos podido yo creo que más o menos no hemos abierto un abanico hemos abierto sí hemos abierto la vedalla y estamos como sabéis a disposición vuestra para contestar o para asesorar o para debatir muchísimas gracias vamos a dejar aquí este webinar que tengáis un muy buen descanso merecido para todas hemos luchado mucho este año ha sido un gran año también hemos aprendido mucho y compañeras nos vemos en septiembre adiós que nos vemos en septiembre Gracias.